Música Bendiciones Decidí venir a este lugar para enviarte este pequeño mensaje de parte del Señor Y quise estar aquí en la parte alta de la ciudad Para ejemplificarte este mensaje que te quiero enviar La vida es escalar Es como escalar una montaña Y muchas veces en el camino pensamos que no hemos avanzado Y pensamos que no hemos dado todo lo que deberíamos haber dado Pero quiero decirte que en Cristo Jesús si es posible Y hoy quiero compartirte la experiencia personal con el Señor Que ha sido como este ejemplo que te acabo de dar Como escalar la montaña En algunos momentos sentimos que la energía se termina Que ya no podemos seguir más Que queremos abandonar nuestra meta Que es llegar a la cima Hoy te invito también Así como yo un día tomé la decisión de iniciar esta carrera De poder subir y escalar esta montaña Y de pedirle al Señor su ayuda Yo quiero decirte Te aseguro que no estarás solo Te invito a que tengas un encuentro con el Señor Jesús Y así como yo También puedas empezar a escalar tu montaña Seguramente en este momento Esa es la mejor decisión que puedas tomar Este es el llamado que te hago en este momento Ven a Cristo Jesús Inicia esta nueva etapa en tu vida Verás que será emocionante Porque la ayuda del Señor siempre va a estar con nosotros Así que inicia Que muchos empezamos abajo Muchos empezamos abajo Y sabemos nosotros que estamos en el camino Algunos estamos en el camino Pero nos falta todavía mucho camino Para llegar a la cima Así que te invito a que vengas a Cristo Jesús En este tiempo Entrégale tu vida a Él Yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida Así que ven a Él El Señor te está esperando Bendiciones 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 Bendiciones